y ahora que tal sean bienvenidos a un magnífico aporte informático y a un excelente tutorial porque te voy a estar compartiendo una herramienta completamente free enlaces abajo en descripción para poder realizar esta clase de manipulaciones de archivos pdf pero más allá puedes realizar todo en uno porque es un programa súper completo así es como he dicho enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado y bueno de qué herramienta de qué programa estoy hablando estoy hablando nada más y nada menos que de swig do pdf el cual como he dicho un programa todo en uno que no solamente manipula prácticamente a un archivo pdf así tal cual sino que se complementa con demasiadas herramientas sensacionales para la edición para la por ejemplo selección hay de diferentes objetos también por ejemplo para convertir un archivo pdf a word de una forma fácil con una herramienta en línea que tiene y bueno obviamente es una herramienta que es completamente free así es que enlaces abajo en la descripción y bueno vamos directamente allá porque pues mira aquí lo tengo descargado e instalado vamos nuevamente a abrirlo por ejemplo para que lo observes es un youtube pdf y quiero que veamos un poco acerca del funcionamiento de swig do en la parte del programa pero como he dicho cuenta con una magnífica herramienta que es online completamente free mira por ejemplo si seleccionamos un pdf llámese por ejemplo este quiero que observemos que cuenta por ejemplo ahí con las opciones para visualizarlo en diferentes opciones aquí para verlo en full screen ahí por ejemplo ahí también por ejemplo el tamaño de lo que es el texto hay diversas opciones para anotaciones bueno también tiene algunas anotaciones que se pueden tal cual pues ahí enmarcar para poder seleccionar las y marcar ciertas ahí por ejemplo líneas o hay ciertos objetos en la edición siempre lo más primordial por ejemplo ahí editar un pdf a partir de poder remover ciertas ahí por ciertos textos imaginemos esto acá por ejemplo cambiar algo inclusive también por ejemplo cambiarlo de color aquí también lo podemos hacer aquí justamente seleccionar algo lo cambio de color simplemente para efectos de prueba ahí lo tengo en la parte de edit y en la parte del formato del texto por ejemplo podemos seleccionar inclusive una imagen llámese cualquier imagen voy a seleccionar una que puede ser por ejemplo esta una miniatura arrastro suelto y ahí se puede agrupar también así es que eso es una forma en la cual también podemos seleccionar ahí también opciones para agregar lo que es un enlace el modo ocr el modo es lit así es que como dicho es una forma de poder llevar a cabo todo esto porque además de ser un editor pdf también es un súper convertidor y de hecho cuenta con una herramienta que es de este programa para llevar a cabo ahí convertir de un archivo pdf a word de axel por ejemplo a powerpoint y viceversa pero a la vez también cuenta con esto que si nos vamos directamente al sitio que te voy a estar dejando abajo en la descripción que es el convertidor pdf que es completamente más rápido más fiable sin duda completamente free pues déjame decirte que tenemos aquí convertir de pdf a word a excel a imagen html y viceversa de word a pdf así es que podemos seleccionar un archivo de pdf a word y bueno podemos seleccionar ahí por ejemplo un archivo que tengo ahí de unos análisis vamos a estar realizando la conversión ahí como dicho un servicio online de youtube pdf completamente free esperamos a que termine lo que es la conversión de este modo estaremos realizando este proceso sin ninguna clase de dificultad como dicho esto ya lo tiene el programa pero también es un servicio online con el cual cuenta el sitio de sweet to pdf finalmente ya una vez que ha determinado le damos aquí clic en descargar vemos ahí lo que es el archivo ya convertido a word y mira justamente ahí lo tenemos de esta manera pues justamente de este modo ya lo tendríamos ahí lo que es estos análisis así es que justamente lo tenemos ahí vamos a seleccionar por ejemplo algo diferente por ejemplo de word pdf que de igual manera si seleccionamos algo por ejemplo ahí voy a seleccionar un archivo de word de igual manera de word pdf funciona perfectamente así es que dejan decirte que eso está magnífico porque le podemos dar clic aquí se transforma al archivo pdf y justamente pues mira ahí lo tenemos archivo convertido a pdf así es que este es un servicio completamente free los enlaces abajo ahí en la descripción y bueno siguiendo y bueno siguiendo ahí por ejemplo que podemos seleccionar este modo de página ahí también podemos seleccionar las páginas en cuanto a cómo se quiere realizar modo avanzado con diversas encriptaciones que se le puede añadir a lo que es el formato marcas de agua que se le puede también ahí por lo colocar a lo que es el documento ahí sin duda poder compartir el documento llámese dropbox llámese google drive así es que mira por ejemplo si regresamos nuevamente ahí de hecho si seleccionamos lo que es este archivo el cual obviamente ya lo tengo ahí quiero que observemos que es un archivo pdf también podemos realizar ahí como he dicho ciertas anotaciones el método avanzado llevar a cabo la conversión pero también podemos realizar esto por ejemplo ahí seleccionar todo ahí y seleccionarlo para por ejemplo ahí trabajar con algún documento en específico podemos darle ahí clic en guardar podemos darle por ejemplo un nuevo documento ahí las conversiones y también llevar a cabo la compresión de un archivo pdf así es que simplemente a seleccionar un archivo pdf simplemente a seleccionarlo ahí observarían los el tamaño con el cual ya se estaría contando y de igual manera el procedimiento para comprimir este archivo pdf así es que esto también es algo con lo cual cuenta y de hecho también podemos llevar a cabo la selección de un archivo para que de este modo se pueda complementar con otro poder unirlo esto es algo que también funciona perfectamente para unir varias clases de diversos archivos pdf así es que te voy a estar dejando este magnífico programa ahí abajo en la descripción como dicho puedes ahí hacer uso de este magnífico editor y también es convertidor todo en uno ahí compresor como lo quieres llamar y como he dicho vale muchísimo la pena que puedas ahí darte una vuelta te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción de su hijo pdf pero el convertidor online que nos permite llevar a cabo toda clase de conversiones de pdf a word powerpoint sin duda es una gran herramienta online y completamente fría así es que los enlaces te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo master tutos fuera pisao finalmente antes de rematar voy a esperar a que termine lo que es esta conversión de pdf a un archivo excel y justamente de esta manera y lo tendríamos ahí convertido a este formato en archivo de excel o meta esta parte estará censurada porque es una receta pero hasta aquí voy a estar dejando este vídeo nos veremos hasta la próxima master tutos fuera pisao y 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